Protección Civil del Estado de Nuevo León emitió una alerta para las entidades de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, tras el robo de un equipo que contiene fuentes radioactivas. A través de su cuenta de Twitter, recomendó a la población extremar sus precauciones, ya que el artefacto puede provocar lesiones a quien lo manipule o tenga contacto con el densímetro nuclear durante horas prolongadas. En la víspera, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para cinco estados del país tras el robo en Reynosa, Tamaulipas, de un medidor de compactación y humedad que contiene fuentes radioactivas. Cabe destacar que el densímetro nuclear de la marca CPN contiene dos fuentes radioactivas en su interior y fue sustraído este miércoles por la mañana en Reynosa, Tamaulipas, el cual es de alta peligrosidad si se tiene contacto con el mismo. El equipo fue robado del vehículo que lo transportaba y si esta cantidad de material radioactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege desde el punto de vista físico, podría lesionar a quienes se encuentren cerca. Con imágenes de Oscar Ruévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.